¿Cómo está la banda? Vientos carrales, y en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera Estos mensajes del profeta... ¡Maldonado! 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 Es un cuadro de voces interminables ¡Exerfinables! ¡Que en la raza de sus manos asociables! ¡Ensuchamos respeto! ¡Era resumen de armas típicos concurrados! ¡Concubados! Los lluvios duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de volverme a todos lados Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte En esas páginas dibujarás por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En esas páginas dibujarás por la muerte A veces escucho el coro con fuerza Dice Es fuerte En ese cuadro de boxeos interminables En esa tienda de seres humanos desechables En ese cuadro de los lluvios duros explotando en todos lados A veces siento que se cae esa coraza Que me mantiene seguro de volverme a todos lados Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte En esas páginas dibujarás por la muerte Yo pienso que has corrido con algo de suerte En esas páginas dibujarás por la muerte En esas páginas dibujarás por la muerte La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete!